Un equipo de investigadores de la Universidad de Otagoen, Nueva Zelanda, en colaboración con científicos británicos, ha desarrollado por primera vez en el mundo un dispositivo que ayuda a perder peso de una manera muy peculiar. Se trata de un aparato intraoral denominado Dental Slim Diet Control, una especie de candado que se coloca en los primeros dientes molares superiores e inferiores. Consta de bandas metálicas de acero inoxidable, imanes, cemento de ortodoncia a base de ionómero de vidrio y pernos, que permite al usuario abrir la boca solo unos 2 milímetros, restringiéndolo a una dieta líquida, pero permitiéndole hablar y respirar libremente. Es importante acotar que este dispositivo se puede quitar fácilmente en caso de emergencia. Un promedio de 6.36 kilos en dos semanas fue lo que perdieron los participantes voluntarios con obesidad mórbida que se sometieron al estudio para desarrollar este dispositivo. El autor principal del trabajo científico, Paul Groton, asegura que Dental Slim Diet Control será una herramienta eficaz, segura y asequible para las personas que luchan contra la obesidad. Este dispositivo se presenta como una alternativa no invasiva, reversible y económica, destacando que el uso del aparato no ha presentado consecuencias adversas. Sus desarrolladores sugirieron usarlo durante 2 o 3 semanas, luego hacer una pausa con una dieta menos restringida y después volver a colocárselo.